Leo bebés, acompáñenme a poner un candadito mi amor para el amor en Corea del Sur, Seúl, en la torre de Namsan Vean bebés qué vista tan espectacular y eso que estaba nublado, o sea, sin... Pues la lluvia es muchísimo más linda la vista Vean estas flores, qué bellas Dicen que no te conozco Ah, me quedo con las llaves Sí, las llaves sí, ese es tuyo Para cuando regreses, si quieres sacarlo, lo busca y lo abre Sí, bueno, yo dudo mucho que pueda Lo vamos a poner ¿Es escribirlo en ángel? Creo que sí Déjame pensar Porque era Gisumari ¿Cómo es la primero? Que parece una casita Este, que parece una casita Este, uno, dos, tres Que son como dos piernitas y la línea arriba Ese mismo Y la I Y la I, ajá Y después La S y I S y I Y después Má Oh, she's writing ángel Y después Y después Rí 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 Gisumari Como así Sí Exacto, ir ahí Y de ahí, atrás Gisumari 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 No, Gisumari 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 Vamos, como eres tipo Ah, pero Ah, no El tuyo, el tuyo Sí, el tuyo es normal El tuyo es normal Yo tengo que abrirlo primero, ajá Porque si no, tú te estuve La bonita La bonita Y lo ponen Pero cuidado Que ahí está bien sucio Eso ahí Ay ¿Dónde? Mira, tienen que escribirlo así Bueno Vamos a ponerla acá Porque acá está arriba Andate, pero se rompió, cariño ¿Se rompió? No ¿Cómo que se rompió? Mira Ah, tiene como un Deja a ver si funciona Tiene que funcionar No, está bien Ok Ahí está Ya Mándal Obviamente no puede faltar el comprar cositas Ya me cogieron por donde me gusta Eh 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 Vengan ¿Sabes que entiendo todo lo que estás diciendo? Es que no hay que decir Eh Ay 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 Tú sabes que, Karina Yo necesito conseguir algo Ok Dos Tienes 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 Tienes